Vamos a entrar en Tiempo de Tertulia, muchísimas gracias por estar ahí, saludamos a Dora González de San Miguel del PSOE, muy buenas Dora, ¿cómo estás? Aparte de que estás hoy radiante guapísima, el violeta le sienta genial, siempre sienta bien el color que sientes, un juego de palabras, pero de tiempo verbales, pero muchísimas gracias por invitarme a contar conmigo y por supuesto, gracias a todos los que nos están viendo hoy o cuando quieran vernos. Qué bien nos ven Dora, antes de cuando empecé el programa. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, porque yo estaba diciendo antes que esa es una medida del día a día, aquí en las teles locales, el día a día, hablar con las personas es la medida como uno conoce la audiencia y la semana pasada, que inesperadamente no pudimos estar en antena, muchachas, bien después nos lo dijeron por la calle. Sí, aclara lo que quieras. Pequeñito, estamos en antena, que les quede claro que aquí cada uno habla lo que nos da la gana. Ah, sí. Nunca nos, Cari nos manda, vamos a tratar estos temas, a veces se tratan todos, a veces la mitad, a veces nos desviamos y entran otros nuevos. Es real. Hasta el punto que bajo, vamos, jamás la más mínima palabra donde va una mirada, nada. Hablo con honestidad, si no, desde luego que yo aquí no iba a estar, ¿no? Que quede claro. Y todo esto viene a raíz de un comentario que tuve con unos amigos a cuenta de la censura. En la tele canaria, a Pomares. A Pomares. Y yo le dije, mira, curiosamente, en los medios que he estado siempre han sido locales, he tenido esa gran suerte. Y jamás me he sentido en ningún momento intimidada, en ningún momento me han dicho por aquí sí, por aquí allí llegas. No, muy al contrario, al revés, me dan por todos los lados, que no pasa nada, cada uno cuando nos toca indistintamente nuestras ideas. Y me reitero, porque ya lo dije una vez, sigo sin comprender, como el gran ente que es Televisión Canaria, no se aproveche de los medios locales. Sigo sin entenderlo. Ni productora, ni san productora, ni el director me dijo, ni la otra me dijo, ni el otro me contó. Tiren de los trabajadores de las teles locales. Tiren de estas productoras que sobreviven, no sé de qué manera ni cómo, porque hasta ahí no llego. Pero desde luego, aquí, que quede claro, y me estás escuchando porque me diste que me ibas a escuchar, dice, atrévete a decirlo a un público, no es ningún atrevimiento. Es lo que siento, de verdad. Digo, lo que siento y lo que quiero. Y te lo dijo. No sé quién eres, pero te lo dijo. Yo no sé de qué, con qué estás hablando. No eres capaz, digo, claro que sí. Digo, me conocen, yo no tengo filtro ninguno. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Dora? Que tú te sientes libre. Lo que pasó con Conecta Canarias, que la presentadora tiene unas órdenes y le están diciendo, tiene un director que le está dando las directrices, evidentemente. Entonces, ese director o lo que sea, no lo sé, yo no estaba ahí, hizo que la presentadora dijera eso, no, son órdenes y demás. Claro, yo aquí no puedo decir son órdenes porque yo no las tengo tampoco. Entonces, esa libertad de la que dice Dora, es que yo estoy súper agradecida también a los dueños de la televisión. ¿Te he escuchado lo que acabas de decir? ¿Qué dije? ¿Dijiste algo raro? No. Dijiste algo fantástico. Yo no te puedo decir para porque yo no tengo órdenes. Claro, claro. Eso es increíble. Sí, y tanto los, ya que sacaste todo el tema, pero sí me parece importante decirlo, tanto a los responsables, a los propietarios, a los dueños de la televisión, como al director de la televisión, Sandro Pérgola, que también es el director de este programa, jamás, yo te garantizo que jamás, ya han pasado un año y pico que estamos aquí, es que ha pasado tiempo, jamás, jamás, jamás me han dicho, ninguno me han dicho, es mejor que no, lo típico, que suele pasar, tristemente, en un montón de medios, no como, no, por ahí no vayas, por ahí, jamás, jamás. A veces soy yo la que va a tratar algún tema y yo soy la que no pude permitir eso, pero informe, digo, oye, que mira, voy a hablar de esto, como que sepas que es un poco delicado, pa'lante, siempre, mira, yo les puedo enseñar los mensajes de Sandro Pérgola, cada vez que yo le digo algo, siempre le dicen, pa'lante, 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 y eso es la verdad que es agradecer, la verdad que sí. Eso es cierto, incluso a veces dicen, propongan ustedes temas y todo, incluso hasta de proponer lo que queremos hablar, esto es increíble, la libertad aquí, eso sí que es una maravilla, yo no sé si aquí Gabriel González de Podemos se sentirá libre o no, yo creo que nunca a nadie le ha dicho nadie, le ha dicho, eso no hable. Hola, Gaby, muy buenas noches, no hace falta que contestes a eso, era porque el tema sacó el tema ahora, pero no hace falta. A ver, en la prensa en Canarias hay ciertos temas que se tratan de una manera distinta en función del medio y distinta en función de, pues, de a qué aparatos te sometes cuando los tratan, porque hay veces que no salen directamente, y si es verdad lo que están hablando es de agradecer de una manera muy rotunda, y la gente que nos ve tiene que saberlo, que aquí se habla de lo que queramos hablar, es decir, y además son conversaciones libres, o sea, sabemos más o menos los temas, más o menos no, sabemos los temas que vamos a debatir, pero que de repente nos vamos por beteneras con su cierta lógica en el diálogo, y aquí nadie nos está diciendo, no, mira esto, no, de hecho yo sé uno de los temas que vamos a hablar, y yo sé que voy a ir por donde quiero ir, porque me interesa que eso también se ponga sobre la mesa, cuando hablemos de ciertas cuestiones de costa. Ya yo te lo pillé, ya yo lo había pillado, vamos a hablar del derribo. Es una cuestión que hacemos todas las que estamos aquí presentes, y que en ningún momento, en el año y pico que yo llevo viniendo a este programa, he recibido un no digas eso, o porque lo has dicho así, o cero, y se agradece, se agradece porque muchas veces se percibe lo contrario en otros medios. Sí, no, pues aquí pueden estar tranquilos ustedes, ustedes también, que aquí nunca nunca hemos dicho, ay, eso mejor no tratarlo, nunca, nunca, nunca. Patri, te tenemos aquí todo, en toda vía, como dice el otro, tenemos aquí a Patri, que si se incorporaron ahora o están viendo este programa en internet, que lo ve mucha gente, que solo está la tertulia, que antes de la tertulia estaba Patricia León, directora insular de Igualdad y Diversidad en Tenerife, está con nosotros haciendo entrevistas. Bueno, vamos a lo que vamos, yo decía que la cosa puede ir mejor, la verdad, el caso Colo, la mascarilla, la semana pasada yo no pude, no tuvimos el programa, no tuvimos la oportunidad de hablar de eso, ¿cómo crees que la gestión que se está haciendo, todas las investigaciones, porque aquí ya hay de todo, ministros, comandantes, de todo, conversaciones por lo menos, o lo que sea, no, yo no digo que haya ministros ya implicados e imputados ni nada, pero que se habla de unas altas esferas grandes, que empezamos hablando de un caso de mascarillas y ahora esto se ha ido de madre, ¿la gestión que se está haciendo, cómo lo ve? Bueno, la gestión que se tiene que hacer, como en todo, con el dinero de lo público, pues con la máxima transparencia y evidentemente ha saltado esto porque hay un problemón a partir de ahí, porque se trata de las cuestiones con transparencia, con que se deja actuar, pues en este caso, pues a los medios y a la justicia con total libertad y bueno, los responsables que pudieran haber en todo esto, pues que tengan que pagar con todas y sin ningún temblar el pulso. Es cierto que hay un juego, un juego político en este caso, de equiparar y que no me está pareciendo del todo en esto, ¿no? O sea, un partido político que ha sido condenado a título lucrativo por delitos de corrupción, lo podemos afirmar de manera tajante, pues quiere equiparar, quiere jugar y establecer marcos políticos con todo esto. Entonces, bueno, pues hay que abrir las ventanas y sacudir alfombra. Y sacudir alfombra, por supuesto. Me vino ahora, me vino algo, me recordó una cuestión por lo de sacudir alfombra y es que hay un juez en Canarias que está condenado por corrupción, el juez Alba. Se puede afirmar de manera tajante que el juez Alba está condenado por corrupción, no presuntamente, ni nada de esto, ¿no? Y cómo, ahora sí voy a ser presunto porque no sé exactamente cómo ha sido la movida, al director de Canarias ahora le pide una condena de 23 años de cárcel y una fianza de casi medio millón de euros. De un medio que, bueno, que tiene cierta relevancia pero no deja de ser un medio local, ¿no? Cómo trabajan las cloacas, ¿no? Cómo trabajan esas cosas que hay veces que cuando se da la cara y se dice, pues, van contra uno cuando esa persona lo único que quiere es informar. Y es un juez condenado. Es un juez condenado, por cierto, por intentar pringar a Vicky Roser, que era diputada de Podemos, por aquello de las cloacas del poder y demás. Entonces, pues, bueno, pues, así funcionan a veces los medios de comunicación. No estoy precisamente por eso su fortaleza y así funciona la corrupción, que es un poco de lo que estábamos hablando. Dice Ángel Héctor Torres que nadie de su gobierno estuvo en chanchullos, movidas ni en comisiones. Dora. Bueno, lo de Ángel Héctor ya lo sabemos, lo de lo ven anterior, las mascarillas, pero recitúamos, que esto no justifica, ¿eh? Cuidado. Recitúamos que estamos viviendo en un estado de alarma, en una situación gravísima que parece que todos nos hemos olvidado. Y recordemos que llegó un momento de las mascarillas que ni sabíamos siquiera que eso era bueno, sino simplemente dice, hay que ponerse mascarillas y no las poníamos. Que las familias hacían mascarillas de tela en su casa porque la situación era tan grave que no las había y los costes eran elevados y no llegábamos y estábamos encerrados. Y bueno, una situación dramática. Es verdad. Lo duro de todo esto es que en una situación tan dramática hubiera quien se quería aprovechar de dicha situación. Eso es lo que realmente a mí, a nivel personal, me molesta mucho. Que tampoco es como aprovecharse, aprovecharse, me voy a aprovechar, me voy a ganar un millón de euros en mi vida. Claro. No, no, pero es que luego vuelvo a lo mismo. El PP, por ejemplo, que salió lo del, además de mostrado, lo del hermano de la señora Ayuso, pero por lo visto las comisiones son legales. Pues las comisiones son legales para uno y legales para otro. Es como una ley un poco rara, ¿no? De todas maneras yo creo firmemente en la presunción de inocencia, aunque es cierto que mi partido no la aplica. Nosotros creemos firmemente como partido socialista y todos los socialistas en la presunción de inocencia de cada uno. Porque es verdad que muchísimas personas han sido condenadas públicamente, pero luego a la hora de ser juzgados son inocentes y con el tiempo que pasa la justicia te encuentras ocho y diez años más tarde que has arruinado tu vida y eras inocente. Bien, dicho esto, lo siguiente, pero mi partido a nivel orgánico no lo contempla. Desde el momento que se ante un escándalo está claro que, primero empezamos con que, bueno, damos la oportunidad de presunción de inocencia y después, hasta que no se abre a juicio oral, no te pedientamos, ya no, ya salió el rumor, está tu nombre en algún expediente y ya, ¿qué es lo que ha pasado con el exministro Ávalo? ¿Es cierto? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y el resto? Pues que nosotros aplicamos antes de tiempo la justicia por nuestra cuenta en la parte que nos compete, que es la parte orgánica, instituyendo de cargos orgánicos si los tienen los presuntos corruptos o como lo queramos llamar. El caso de mascarillas afecta a toda España, afecta a Europa. No nos olvidemos que esto es algo generalizado. Yo recuerdo hace nada el escándalo de Macron y algún ministro de Macron. ¿Por qué? Porque fue un momento de incertidumbre donde venían mascarillas, subían, bajaban, estaba la FP2, la FP1, de colores, sin colores, fundes para ajustes. Eso no justifica aquella gente que se haya aprovechado de ello. Y desde luego que tengo clarísimo que si alguien delinquido se ha aprovechado de esto y es ilegal, cualquier ilegalidad tiene que ser condenada y será la justicia la que debe aplicarla. Lo que yo nunca haré y nunca he hecho, no solo con los compañeros y compañeras del Partido Socialista, sino con cualquier otro compañero o cualquier otro político, me niego a juzgar, primero porque yo no he estudiado para ser juez. Si yo quisiera ser juez hubiese estudiado. Y segundo y muy importante para mí es que debe deprimar la presunción de la esencia. Porque además en todos los partidos, en todas, absolutamente en todos hemos visto acoso y derribo alguno. Que luego al final ha quedado en nada. Y eso no es justo porque lo que no quiero para mí no quiero para nadie. Que el señor Ávalo delinquió, la justicia va a caer sobre él, no les quepa duda. Que lo hizo el señor Coldo igual, pero de la misma manera que exigimos lo mismo. En el resto de las comunidades de administraciones, porque estamos implicados todos, y lo que ya dijo, que salió ahí el informe de la Guardia Civil fue que en el caso de Mascarillas de Canarias no solo no había implicación, sino que encima se habían comprado mucho más baratas que en cualquier otro lugar. Que fue lo mismo que ya se descubrió con la señora Elmergol en Baleares. Pero ¿de qué nos vale esto ahora si ya hemos echado toda la basura encima? Si ya nos hemos dedicado a imaginar. Y como imagino, va, son socialistas o no. Y luego lo que dice él tiene razón. El único partido en Europa que está condenado en firme por corrupción, cohecho y no sé cuántas causas más, condenado por lo tanto no es presunto, es el Partido Popular. Así que a mí no me vengan a dar lesiones quien tiene las espaldas cargadas de piedra. No, a no tire ninguna porque usted las tiene. Así que vamos a esperar en que termine todo esto, que yo no tengo prisa y sé que también la Audiencia de Cuentas de Canarias se pronunció y no vio ninguna, como diría, ninguna incorrección en esta historia. En esto, ¿vale? Y además situémonos porque... Y luego resulta que en Madrid por no atender, se hace un protocolo, se escribe, se publica en boletín. Es decir, existe el documento, no atiendan a los mayores, mueren 7.190 dependientes y no pasa nada. Y se han jugado la vida. Entonces, ¿cómo? ¿Qué impunidad? ¿Qué manera de valorar? La vida es lo único que no tiene precio. Y aunque murieran, dale la oportunidad de que estén en un lugar adecuado. Pero, Gabi, ¿por qué? Mira, ellos ya han expresado Dora desde su sentimiento de pertenecer al partido. Gabriel, pues desde su posición política y personal. Y a mí me gustaría sobre este caso, para no entrar en repetirnos, porque además yo sí creo mucho en lo que Dora acaba de decir. Yo no soy nadie para juzgar, no tengo el atestado en las manos. Yo como jurista siempre intento ser muy prudente a la hora de cuando se le señala una persona. Pero sí me da pena el espectáculo que damos la clase política. O sea, volver a estar metidos en un escándalo de tal magnitud que la sociedad o nuestros votantes, la sociedad en general, vea que somos como, o que no somos, no voy a generalizar porque no es justo, ni todos somos iguales, ni buscamos lo mismo. Que no tenemos esa premisa de interés general. Siempre parece que hay, ya ni siquiera hasta el político, sino esa persona en la que el político deposita su confianza de aprovecharse. Jolines, me da un montón de pena. Creo que esto es súper negativo para la clase política y creo que lo que viene a hacer es crear o ahondar aún más en ese rechazo de los canarios, de las canarias y de los españoles y españolas a la clase política. Lo cual al final nos perjudica a todos y creo que somos los políticos, los propios interesados en exterminar este tipo de conducta. Creo además firmemente que debe haber un decoro institucional. Efectivamente la presunción de inocencia es un principio básico en el asortamiento jurídico. Que además Dora ha reconocido abiertamente que el PSOE no aplica. De hecho le pidió el acta a Ábalos. ¿No? Y creo que como, claro, lo que pasa es que eso era una discusión, ¿no? Que puedes obligar a hacer, no puedes obligar a alguien a tener pues responsabilidad o respeto por lo que representa, ¿no? Pero yo sí que creo también en el decoro institucional y creo que cuando te ves envuelto en una cuestión tan grave, dar un paso a un lado te llena de dignidad y de respeto hacia ti mismo y hacia la labor que estabas desempeñando en ese momento. ¿Qué es duro? Sí. ¿Qué es justo? No. Pero tampoco es justo para los ciudadanos y las ciudadanas ver que con su dinero y en un momento tan duro como el que pasamos en el 2020 había gente sacando provecho y dejando pues desprotegidos a muchas otras personas. Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que hay una responsabilidad política que hay que poner en la mesa. Y es lo que hay que exigirle a Ábalos y hay que exigirle a otras tantas personas. Es cierto, el problema es que hay textos, actas, creo recordar que era de la policía donde se reconocía que se dejaba morir a la gente y en los centros sociosanitarios y demás. Pero por ejemplo, Gabriel, perdona que te interrumpa, perdona. O sea, esas actas o esos documentos que forman parte del atestado entiendo que han sido trasladados a un órgano judicial pertinente que habrá decidido. Entonces, igual que, o sea, yo creo y además lo hablábamos en otro foro que no tenemos que denostar nuestros instrumentos jurídicos en nuestro sistema. Entonces, si eso ya ha pasado por el filtro judicial y... Es que me puede, incluso en este caso me refería a lo que había sucedido en Madrid con el tema de las residencias. Yo no tengo ni idea de si eso es delito o no. Eso es una gestión política que le decía un juez si es delito o no lo que pasó en Madrid. Es una gestión política. En aquel momento, el vicepresidente era Pablo Iglesias y se le atribuyó las competencias sobre las personas que estaban en las residencias muriendo para atacarlo políticamente. Ahora esa atribución competencial era falsa porque ahora hemos visto cómo han surgido el resto de argumentos y se ha visto que la competencia era netamente de la comunidad autónoma y cómo la comunidad autónoma se reconocen en atestados políticos de que el principio médico de bueno, pues hay que entender a uno y no a otro y no sé qué, no sé cuánto, determinó unos principios que están ahí, fueron avalados por unos políticos, avaló el que, pues que se dejarán morir personas en residencia. Eso es una responsabilidad. Primera instancia, política. Si es jurídica o no, política porque ese mismo partido que gestionaba la sanidad y que se está demostrando que tenía las competencias cuando decía que no las tenía y que atacaba al vicepresidente primero, segundo, que era Pablo Iglesias, ahora se le ha vuelto todo en contra. Pero no dicen nada. No, miren señores, a lo mejor ustedes que mintieron porque estaban diciendo que las competencias las tenían otros cuando las tenían ustedes porque no querían asumir que se está muriendo gente en las residencias, a lo mejor debería de alguien, alguien dar un paso a un lado. Y avaló también. Y esas personas también. Y después hay otra cosa que estaban hablando. Yo creo que todas las personas que participamos en política manejamos mejor o peor la comunicación. ¿Vale? Sabemos, pues nos enseña un poco a comunicar, sabemos lo que son establecer marcos políticos, marcos que duran más en el tiempo, marcos que pueden ser positivos, negativos. O sea, hay ciertas técnicas comunicativas que nos van, pues vamos aprendiendo, ¿verdad? Los que somos, aquí no hay nadie de comunicación, ninguno de nosotras ha estudiado. Pero, bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Estamos viendo como en este caso se está aplicando de manual un rodillo comunicativo. Les da igual. Estamos viendo a un partido que le da igual lo que haya sucedido. Están aplicando los marcos de comunicación política porque saben que políticamente es algo que tira y que rompe y lo están utilizando de un rodillo brutal. Pero porque políticamente rompe, no porque les interese la corrupción que puede haber ahí. Y eso es lo que denosta a la gente y que se aparte. Porque lo están haciendo y lo estamos viendo. Estamos viendo que están pasando rodillo comunicativo. Yo no creo que sea eso lo que hace que la gente se aparte o que denoste a la clase política. Creo que es el comportamiento de la clase política. Claro, claro que es el comportamiento. Pero eso es el comportamiento. Eso forma parte. Pero bueno, ese rodillo comunicativo que tú dices que ahora está usando el PP, que ni lo pongo en duda, ni muchísimo menos, también lo ha usado el Partido Socialista en otras cuestiones. Nosotros que venimos de un municipio como el que venimos, sabemos que no a ese nivel, pero que se lo ha dejado. Por las personas que nos están viendo, que no lo saben. A lejera, total. Ese rodillo pasa. Y ese trabajo pasa. Y lo hemos sufrido los dos. Entonces, a ver, tampoco... No creo que el centro de esta cuestión sea ese rodillo político. Creo que hay que ser un poquito más analistas y ver dónde está el problema de esta situación. Existe este problema, no hay condena. Estamos en una fase de instrucción, diligencias previas, se está averiguando. Pero creo que el kit de la cuestión, el elemento principal es quiénes estamos ahora mismo en la clase política y qué tipo de... O sea, si estamos realmente asumiendo lo que somos y lo que representamos, o simplemente estamos ahí con un puesto de trabajo al que nos aferramos, no me voy a ir de aquí. O sea, eso es lo que quizás más me preocupa, porque yo, reitero, no tengo atestado, no tengo pruebas, no soy jueza y jurídicamente por mi profesión soy siempre muy respetuosa y muy reservada hasta que no haya una sentencia. Pero ¿sabes una cosa, Patri? Ay, disculpa, Gaby. Es que en esta sociedad, de unos años a esta parte, yo lo que he notado es que somos todos expertos en algo. Sí, también. El volcán estalla y de repente gente que yo personalmente conocía y sabía que lo más que sabía de un volcán era que salía fuego, explotaba y quedaba un agujero ahí, literalmente, y de repente le veo hablando de gases, de todo lo demás, y de esto que te quedas mirando en la tele y dices, ¿de cuándo a dónde? Y sabes de volcanología. Cuando vino el COVID, ¿cuántos expertos? Pregúntale el presidente de la Gomera que quería tirar bombas contra el volcán para pararlo. Luego, cuando el COVID, ¿qué nos pasó? Todo el mundo era experto en vacunas, sabían las que eran buenas y las que eran malas. Como no me las puse, me entró el COVID y llega, como son malas las vacunas, yo me enfermo, voy a urgencia y póngame usted todo lo que le dé la gana que no sé lo que es, pero ahí sí lo asumo. Vamos a ver, pero todo el mundo es experto. Yo es que estoy bastante cansada y de repente, de repente no, durante unos años ahora nos hemos convertido en jueces. Todos valoramos, tú ves cualquier tertulia y venga a machacar a ese señor, tú no conoces de algo, tú sabes lo que ha hecho, chaco, que mañana te toca a ti que yo creo en el karma. Y no podemos ser tan expertos y no puede ser que gente manipule o maneje unos datos. Yo recuerdo, no hace tanto, que, bueno, me lo reenviaron y dice, resulta que un periódico loquidiario, o no sé qué, o algo de... Había puesto... Bueno, eso no es la mejor fuente. Espera, había puesto 17 demandas a Podemos y no había ganado ni una. Imagínate, y había falseado documentos del gobierno de Venezuela que cogió un sello ahí. Además, posiblemente... ¿Eso es el gobierno del PP? ¿El informe de PISA? Sí, uno es esto, que además digo, eso es... Chico, limpiar, cuando pones un papel sobre todo, limpiar. Pero eso es lo que a mí me molesta. No somos tan poderosos como individuos como para permitirles el lujo de juzgar a otro. No, y no solo eso, creo que es muy importante... Y para eso están los jueces. Además, esto salió en uno de los foros de debate a cuenta de las actividades del 8 de marzo y una de las catedráticas de derecho que formaba parte de ese foro, después de la pregunta de un participante, en el que denostó absolutamente la Constitución. Ella y yo un poco, ella sin ese ejercicio, yo como abogada, que fui abogada ejerciente, defendíamos que no podemos atacar los instrumentos que nos hemos dado para protegernos, para conformar la sociedad y que además la Carta Magna, pese a que muchos piensen que no sirve de nada la Constitución o que no tiene sentido o que no tiene valor, yo como abogada que fui en ejercicio pude defender y sacar adelante muchos casos que no estaban regulados, leyes ordinarias y que la Constitución me permitió salir adelante porque se recoge en principio importantísimos para poder vivir en un estado social democrático de derechos y en este bienestar. O sea, creo que, como dice Dora, el refrán ese de Derecho a Medicina en fútbol, todo el mundo opina, pues esto lo hemos entendido al mundo judicial y me parece un error absoluto. Creo que además es una falta de respeto a personas, a mujeres y hombres que dedican su vida, gran parte de su vida a formarse para poder ejercer de jueces y de juezas y creo que deberíamos ser sobre todo prudentes. O sea, no hablo de que no puedas opinar o que no tengas una opinión, pero tiene que ser una opinión prudente y fundada. No puedes tirarte a la piscina sin saber si hay agua. Ahora estamos hoy siete, ¿no? Pues ahora me viene una cosa a la cabeza. Dentro de nada es el 11 de marzo, 20 años han pasado del 11 de marzo y aquella crueldad y aquel atentado, el partido más mentiroso de este mundo mundial, que estuve también hace unos días hablando con un compañero y salió el tema porque, no, no un compañero de profesión, de la Fuerza de Seguridad del Estado, y hablando con él me decía, porque salió el tema del 11, me mira lo que queda, lo mal que lo ha pasado, porque además él estaba en esos momentos en Madrid, no le pilló ni mucho menos, pero estaba en un pueblo de la Comunidad de Madrid viviendo y haciendo de Guardia Civil y demás. Y me decía, Dora, el mayor desprecio, el mayor desprecio, humillación a la que hemos sometido, bueno, ya son 178 años de creación de la Guardia Civil, el CIE de Duque de Humada, que la creó, dice, desde nuestra Constitución, como Guardia Civil, el mayor desprecio y la mayor humillación las recibimos del presidente Aznar, diciendo y negando de todas, todas, que había sido ETA, cuando tenía todos los informes y nosotros nos estábamos matando para sacar adelante todos los detalles, bueno, no digo exactamente porque él me daba datos más allá de lo que estaban hechos los explosivos y demás, y la furgoneta y no sé qué. Dice, y nos despreció de esa manera, y seguía mintiendo y mintiendo y mintiendo. Dice, y es el mismo partido que sigue mintiendo, Dora, por favor, digo, es verdad, tiene razón, si mientes una vez, mente 100, y siguen mintiendo. La mentira no está válida, no solo en los políticos, porque los políticos como los cura, las fuerzas de seguridad, ante todo, tienen que ser íntegros, coherentes. Y repetirla no la convierte en realidad, porque parece que si la repiten. Pero la repiten y parece que más gente te cree, y la bomba, y al final ya te da igual, porque llega un momento que no sabes qué es la verdad o qué es la mentira, porque la confunde y te la cree. Y de verdad, hay profesiones en las que en todas debes serlo, pero hay otras que no solo debes de serlo, es que tienes que parecerlo, y tienes que ser íntegro y coherente, y veo que esto es un disparate, y no sé qué manía de atacarnos a nosotros mismos y de dar una imagen y proyectar una imagen que los españoles no nos merecemos. Y que estamos un poco cansados, porque ya te digo yo que las imágenes esas que ponen en el Congreso, a veces cuando se habla uno y aplaude, y habla el otro, y te, y aguchan y habla el otro. Oye, que se sabe que están en el furgó, en el fragor de la batalla ahí, pero siempre, siempre no puede ser eso, es que eso no puede ser, los ciudadanos estamos hartos. Es un circo, es que eso es un circo. No, es más entretenido que gran hermano. Sí, es entretenido, más entretenido que gran hermano. Y nosotras queremos ir a los plenos del cabildo, ¿te acuerdas para que cuando Nahim pregunta que es una mujer no se las esperan para oírlo? ¿Ya ha entrado respuesta? No sé, yo ya le dije, en una de las intervenciones que tuve en el cabildo, le dije abiertamente, Nahim, no te voy a hacer caso. Voy a seguir explicando mis ideas, pero no te voy a hacer caso. Directamente se lo dije, porque él entra como en un bucle. Bueno, les estamos hablando de Nahim Llanes, que también viene a la tertulia. Nahim Llanes es concejal en Arona de Vox y consejero en el cabildo. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque si no, bueno. Y casi parlamentario por la Gomera, ¿eh? ¿Eh? Y casi parlamentario por la Gomera. Y casi parlamentario por la Gomera. Sí, casi parlamentario por la Gomera. Sí, a las tres elecciones, hasta las tres convocatorias. Bueno, Nahim, te saludamos, que nosotros sabemos que nos ves. Que te apreciamos. Un saludito. Bueno, cambiamos de tema. Saben que fue la semana pasada, Transición Ecológica, decide, ordena, derribar el Hotel Oliva Beach en Fuerteventura, por ocupar las dunas de Corralejo, porque es una decisión, después de que haya caducado la concesión. Y claro, está eso por un lado, por otro lado son, no sé si son 600, un montón de trabajadores. ¿Tú qué opinas de esto? Vamos a ver. Es que nos sorprende la decisión, pero la decisión lleva casi dos décadas pendiente de esto. Yo creo que desde el momento que se construyó estaba en esta situación. Tarde o temprano iba a pasar. Eso está clarísimo. Que yo entiendo que se han generado unos ingresos. Yo creo que la empresa adjudicataria en este momento tiene que estar agradecida, que viviendo en una situación irregular, ha logrado explotar ese establecimiento durante tantos años. Porque yo tengo claro que si en vez de ser esas situaciones de cualquier otro, la casa ya estuviera en el suelo. O el cuarto de aperos, también lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces también estamos ahí funcionando. Y la ley está para cumplirla. Y la ley está para cumplirla a todos. Nos unos sí, otros no. Y si no recordemos ahí, en Añaza, el mamotreto que tenemos, en la parte baja de Santa María del Mar, al mar aquello cayéndose, ese edificio enorme, altísimo, sin pies ni cabeza, cuántas edificaciones tenemos que son ilegales. O de esas hay otras en Tacoronte. Claro. De esas hay unas. Sí, hay varias. Pues eso. Entonces, ¿qué pretendemos? Pues tiene que estar regulado, tiene que estar protegido por la ley, igual que todo. Y si la ley dice que tiene que ser demolido, tendrá que ser demolido. Es que no queda otra. Y vuelvo a la conversación de antes. Si después de tantos años se llegó a esta situación y a esta decisión, sentencia, como la queramos llamar, será por algo, porque andan que no han tenido tiempo de pensar y resolver. Es que han reformado el hotel y todo. Imagínate. Porque se puso viejo. Es que es el colmo. Es casi irónico. Es verdad. Tengo una concesión que es irregular desde el momento que la tengo. Sigo avanzando, sigo avanzando. Pues, por lo visto, no ocurre nada, porque como ya está vía judicial, sigue, sigue, sigue. Saco mis negocios, saco eso adelante y sigo en esa irregularidad. Lo reformo porque está viejo y sigo en la irregularidad. Ahora llega la sentencia, pues se ejecuta y punto. Y ya está. Es lo que hay. ¿Tú cómo lo ves, Patria? Pues, igual que ahora. Es decir, yo creo que a veces la justicia deja de ser justa cuando tarde tanto tiempo, que eso también lo dijimos antes. Y que las normas están para cumplirlas. Que efectivamente, si además es... Es que sería un desprecio a este sistema que estoy intentando defender desde el punto anterior, ¿no? Hay que cumplirlo y hay que también intentar que no se hagan. Quizás sea esa actividad preventiva, ¿no? Que no lleguemos al punto de tener que hacerlo para meterlos en un procedimiento judicial para terminar tomando la decisión de derribarlo. Porque los daños que esa construcción ya ha hecho en el medio, pues, no creo que se recuperen ni en cinco, ni en diez, ni en quince, ni en veinte años, ¿no? Entonces, bueno, que se cumpla la ley y que se siga con el trámite que se establece y listo. Sí, bueno, los daños sí se pueden remediar y más en complejos dunares si se invierten unas cantidades para aplicar medidas de remediación ambiental. Es una zona, además, perteneciente aledaña a la red Natura donde también se pretendió en el pasado mandato con acuerdo pleno del Cabildo de Fuerteventura la construcción del Dreamland de Fuerteventura y es una gran victoria de los colectivos ambientales y de los colectivos patrimoniales que hay en la isla de Fuerteventura. Ven más el que ha estado en esa lucha y que refuerza las luchas que todos los colectivos del ámbito están manteniendo en Canarias, en las diferentes islas. Y marca también un camino, ¿no? Y el camino que para luchar en favor del medio ambiente y contra los especuladores y las promotoras hay que salirse fuera, hay que salirse de Canarias. Estas órdenes, estas denuncias, la consecución en última instancia de que se pierda la licencia y que se gane ese terreno para la naturaleza no viene desde Canarias, viene desde la península. hemos visto como esta semana se han reanudado injustamente las obras en la tejita y es la subdirección de Costa de Madrid la que manda oficio a Costa de Santa Cruz de Tenerife advirtiendo de que el promotor carece de título habilitante para el ejercicio de esas obras. Entonces estamos viendo como las luchas ambientales, las luchas en Canarias tienen que fortalecerse aquí y tienen que salir fuera. Es tónica y es norma no escrita para conseguir los objetivos. Y mira, te doy un detalle respecto al hotel de la tejita porque estuve escuchando a mi compañera y amiga Jennifer, la alcaldesa de Granadilla y ella decía que el ayuntamiento no puede adquirir ese terreno porque no tiene recursos como territorio municipal y que se había planteado plantearlo al gobierno de Canarias que lo adquirieran porque además el dueño, el promotor ya tiene fijas las cantidades, sabe lo que vale o lo que es para reconstruirla y a mí me resulta tan triste que algo que es ilegal yo tenga que comprarla porque hubieron... Porque se está intentando pues comprar pero porque no se le aplica el interés general. Claro. El interés general es que se pague justis precios. Pero claro, en el proceso este que está... Y a mí me encantó que la alcaldesa dijera si tuviéramos recursos los compraba yo para mi municipio. Digo, imagínate que hubiera más políticos con poder de decidir de esa manera seguramente nuestro territorio no estaría tan saturado, tan acolmatado. No lo sé. Seguramente tendríamos otras vías y eso sí que me agradaría mucho y desde aquí desde luego, Jennifer, gracias por tu valor pero es verdad que eso es más que el presupuesto municipal. No se los puede permitir. Hablando de temas medioambientales una cosa que te pilla a ti muy de cerca. Podemos presentó en el Congreso la semana pasada en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para proteger al puertito de Adeje. Vamos a ver a Noemi y ahora hablamos. Vale. En el día de hoy hemos registrado una proposición no de ley para proteger el puertito de Adeje que es una de las pocas zonas vírgenes que quedan en el litoral de la isla de Tenerife y que se ve amenazado por la construcción de Cuna del Alma cuya promotora quiere construir en ese espacio 400 villas de lujo en una zona cuyo entorno es zona de especial control porque tiene especies naturales protegidas. En esta proposición de ley que presentamos hoy lo que pedimos es que se cumplan las directivas y la legislación europea que se proteja también el patrimonio arqueológico porque también es afectado vestigios aborígenes que están afectados en la zona por la construcción de Cuna del Alma y por otro lado la paralización de las obras cuando nosotras estábamos dentro del gobierno de Canarias con el pacto de las flores logramos poner una multa de más de 600.000 euros a la promotora pues por destrucción del patrimonio arqueológico y el nuevo gobierno ha dejado caducar ese expediente yéndose la promotora de rositas y por otro lado también logramos paralizar cautelarmente las obras y este gobierno de Canarias de coalición Canarias y el Partido Popular han levantado esa prohibición de seguir construyendo y volvemos a la ley del lejano oeste por eso presentamos esta proposición de ley y en las próximas semanas también seguiremos haciendo más acciones por ejemplo requiriendo al MITECO que vuelva a paralizar las obras cautelarmente Bueno pues veíamos a Noemi Santana diputada en el Congreso de los Diputados Sí pues es lo que estaba mencionando con anterioridad las luchas ambientales sobre la gestión del territorio y que sacarlas fuera de las islas aquí no se logran los objetivos aquí hay un cambio de gobierno que deja de caer pues procesos administrativos salvando a los promotores de multas de 600.000 euros o procesos ya no patrimoniales sobre el medio ambiente dejando caer multas de 110.000 euros por eso hay que pues tenemos que ir al Congreso de los Diputados será uno de los primeros pasos que daremos la consecución ya la sabemos paralización de las obras y aunque puedan venir duras tenemos que estar firmes sabemos que vamos a pasar unas próximas jornadas que van a ser duras ya hay que estar ahí firmes y las luchas ambientales ya nos enseñaron en Fuerteventura el camino sabemos que la tejita se va a convertir emblema en Canarias de la lucha ambiental que nació en el 2016 y con cuna del alma lo vamos a conseguir ¿ustedes quieren añadir algo a este tema? porque estábamos hablando medio ambiente de Podemos me parece cuanto menos atrevido indicar que bueno desde la parte administrativa de las administraciones los funcionarios los técnicos hacen mal su trabajo no voy a utilizar la palabra que se me viene a la cabeza yo separo dejando calcar procedimientos no es culpa de los administrativos es culpa del director que es el tío de Clavio por cierto es culpa del director no sé me parece un poco duro Gabriel lo que se deja entrever bajo mi punto de vista pero yo como siempre soy es que yo creo que hay que ser prudente porque detrás de todos esos procesos administrativos de esas sanciones además ella decía conseguimos imponer no conseguiste imponer nada porque no está la sanción impuesta o sea se habrá acordado esa sanción pero no está impuesta impuesta es que se la cobres a la promotora y no lo está ¿no? porque me estás diciendo que coalición IPP el gobierno ha dejado caer o sea realmente se está acusando a personas que son profesionales a personas que son técnicas que llevan ese procedimiento administrativo y lo están acusando de no hacer su trabajo pero oye cada uno esto es como lo de los jueces cada uno a mí de todo esto ¿saben lo que me preocupa chicos? porque es un tema también de esta semana y ya no acuerdo ya fíjate tú que ni me acuerdo lo que decía el audio de los temas a mí llevo una semana dando la vuelta yo soy hija de canalero y me crié en un barrio en la agricultura donde el agua era vital mi padre siempre decía para vivir los humanos necesitamos abejas y agua sin abejas que polinicen y agua que rieguen y no subsistimos y es cierto y con el resto que estamos en alerta en la emergencia hídrica pues claro te planteas yo recuerdo haces un poquito de historia ¿recuerdas? yo recuerdo por ejemplo José Miguel Galván yo tuve el privilegio por el trato de canalero de mi padre de ahí en la finca Ciguaña hablaba mucho con mi padre y yo escuchaba yo no tenía conocimiento para tanto pero bueno y se le ocurrió la autopista al sur y eso hizo que la gente del sur que éramos la jur de Extremadura pues sobreviviéramos y tiráramos adelante y pudiéramos tener colegios ir al médico Santa Cruz y demás recuerdo también que se le ocurrió la idea del hospital universitario me pareció fantástica luego llega Pepe Segura y lo que es el PIRE el centro de reciclaje de Arico que por eso cayó la alcaldía del compañero y amigo Domingo de Arico fue idea de él y el plan hidrológico insular fue idea y además lo dejó a ambos asentados luego siguieron viniendo más presidentes como tiene que ser uno se le ocurrió hacer la hamburguesa otro el recinto ferial el otro el tranvía oye cada uno dentro de las ideas que cada uno tenía pero ideas que dieran continuidad y futuro pocas y claro si nos retrotraemos que fue en 1983 me parece cuando estuvo Pepe gobernando como presidente y fue cuando se hizo ese plan hidrológico de Tenerife a día de hoy sigue siendo el mismo cuántos hemos aumentado en población cuántos hemos aumentado en edificaciones y nos estamos sustentando en cualquier plan de saneamiento lo mismo entonces yo me planteo si cada día somos más habitantes residentes más el orgullo que tenemos que a estas islas han venido casi 11 millones de turistas o 16 pues mira peor me lo pone bien pues 16 millones es un montón de gente pero vamos a ver piscinas duchas lo normal que necesita el ser humano y el que viene de vacaciones quiere disfrutar de nuestra isla y nos seguimos planteando seguir creando más hoteles más zonas residenciales más segundas viviendas de donde vamos a sacar el agua y llover en tu pueblo porque aquí no cae aquí no cae nada nada esta tarea cayó la rotava cayó la cornisa esta la trasversaleta del teide la dorsal del teide se los queda a ustedes y menos mal que les llegan y el dato de que me ha ido mucho hoy un fisco pero sí pero bueno eso no da para nada eso no da para nada eso no da para nada ni ha nevado ni nada no da para nada los recursos hídricos están bajo mínimo lo que eran las galerías ya no se explotan porque es que ya llegar a seguir trabajándolas ya es que llegas al teide los pozos cada día son más salinos y menos ocurre el canal intermedio se sigue manteniendo y casi casi miligrosamente cuando era el canal de sur el canal intermedio los que nos daban vida todo este sur las desalanizadoras y potabilizadoras ahí están y de aquella manera lo que tú no puedes es crear o mantener proyectar que van a venir un millón de turistas y olvidarte que ese millón de turistas necesitan tres kilómetros de playa olvidarte que necesitan tres kilómetros de carretera tres millones de litros de agua treinta mil vatios de energía estoy hablando adulto tenemos que proyectarlo con cabeza y ahora que tenemos la emergencia hídrica es que vamos a ver dónde estamos a qué precio está la pipa de agua es que la pipa de agua ha subido un disparate pero es normal no la tenemos la calidad del agua no es la que era y aún así seguimos sobreexplotando nuestros recursos y luego el decreto que ha sacado dos decretos del gobierno este que tenemos el decreto de administrador único de la televisión canaria para censurar y el segundo decreto es que se puede y se prevé hacer construcciones en zona agrícola rústica no señor usted tiene un censo de los municipios donde tienen ya porque no es que tú hagas una urbanización eso es crear en un sitio fuera de de la zona urbana eso es crear un nuevo poner no es hacer la edificación saneamiento el agua la luz acerado centro cultural colegio asfaltado cuando ya lo tienes en el municipio tienes montón de solares y zonas planas en los municipios estudia eso y hazlo pero no saca un decreto para que todo el mundo nos volvamos locos a ver si nos compra la huerta para que hagan una barriada aquí o hagan tres edificios residenciales no aprovechamos lo que tenemos pero también tenemos que empezar con cabeza tenemos que a cada poco se nos cae la luz o no pero la perfección y luego es apagón pero ahora la perversión de la emergencia energética y la emergencia hídrica y la de vivienda y la de vivienda que también se ha utilizado para justificar es una perversión porque el problema es la capacidad de carga que tiene un territorio evidentemente si hacemos megaestructuras energéticas y mega modelos para obtener agua dulce del mar la capacidad de carga del territorio aumenta por lo tanto la capacidad de meter gente la capacidad de carga de un territorio es un principio alterable una magnitud que pueda cambiar en función de las infraestructuras cuando ellos generan esa emergencia energética esa emergencia climática lo que lo que no pretenden es aplicar medidas correctoras frente al daño ambiental ya causado eso es lo que no pretenden lo que pretenden perniciosamente es aumentar la capacidad de carga del territorio es decir meter más gente esas son las esas son las pretensiones del gobierno autonómico actual por lo tanto son contrarias a la preservación del medio ambiente por mucho que utilicen los significantes que están utilizando Gabriel desde la ignorancia más absoluta si vale no soy experto ah vale es una opinión es una opinión vale es que pensé que me estabas pero estabas aseverado de manera porque claro por ejemplo perdón el gobierno o sea por ejemplo en el cabildo en el cabildo se declaró la emergencia hídrica y se hizo con el consenso de todos de hecho como paso previo un alcalde de Fania Luis Javier que además conozco y que es compañero de eso no 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 te lo digo por ti se han declarado eso porque estamos junto a una situación se han declarado la emergencia hídrica porque estamos en una situación muy complicada y creo que precisamente no se hace para modificar esos términos que tú controlas tanto del principio de capacidad y lo que dice Dora de construir pues a lo mejor Dora deberías preguntarle a Rodríguez Fraga si no es consciente de eso porque una de las cosas que se habló cuando se habló del cuna del alma yo que soy de Armeñime que estoy a 20 minutos caminando de donde se va a hacer decía y por donde van a salir toda esta gente y que va a pasar con la gente de Armeñime que no vamos a tener ni donde vivir porque aquellos aquellos alquileres que ya son insoportables de asumir Patrick que es generalizado yo no he puesto nombres porque yo no tengo por qué poner nombres cuando algo no me gusta no me gusta indistintamente donde se haga yo tengo la gran ventaja de que tengo clarísimo que hay que ir a los pueblos donde están las zonas ya urbanas con todo el saneamiento y con toda la inversión hecha para que se haga porque hay una emergencia habitacional efectivamente pero se hagan los pueblos donde ya tienen los solares hechos incluso las edificaciones hechas pero a punto de terminar y no se han terminado en eso estoy de acuerdo lo que yo no estoy de acuerdo es que se creen nuevos núcleos urbanos teniendo los recursos ya y no hablo de ningún municipio estoy hablando de Canarias y de todos los municipios claro es que me sorprende cuando lo dijiste porque como estábamos hablando yo no puedo minimizar con un municipio algo que decide todo el gobierno para todas las islas es bastante pobre la situación estábamos hablando de cuna del alma y como hiciste como hiciste esa referencia me quedé como diciendo yo no he hablado de cuna del alma yo no he hablado de nada yo lo único que he dicho es que hay un decreto a nivel las contradicciones en cuna del alma están por todos lados de todas maneras yo me baso en decir lo que digo básicamente porque tras la declaración de emergencia hídrica y hídrica pues las infraestructuras hídricas de gran producción de agua pues se van a multiplicar pero no frenan no frenan ningún proyecto en el municipio que sea yo en ADEJ nunca he votado a favor de cuna del alma lo sé otras formaciones sí han votado a favor vale entonces que no seamos nosotros tampoco entonces no Gabriel sí pleno de diciembre del 2019 pleno de diciembre no del marzo del 2019 entonces no Gabriel sí míralo no bueno pues no lo miramos en el expediente entonces y nos lo cuentan la semana que viene sí entonces el problema es que en ADEJ por coger un ejemplo pero es que es toda Canarias campos de golf en Fañabé en Olla Grande proyectos cuna del alma que es el que tiene nombre pero es que están desarrollando toda la zona del Valito vale es que creo que en el sur hay como leíra el estudio duplicar las camas hoteleras si miras si miras el planeamiento urbanístico de los cuatro municipios del sur duplican la cama hostelera con el solo urbanizable urbano que hay sin desarrollar es todo una emergencia hídrica no solamente significan remediar el daño ya causado que significaría pues tirar menos de acuíferos arreglar los alcantarillados eso es realmente resolver la emergencia hídrica y frenar ¿y tú por qué das por hecho que eso no es lo que se va a hacer? ¿o lo que no se está haciendo? porque no veo primero diferentes herramientas que sirvan para frenar las construcciones moratorias ecotazas la alcaldesa de Granadilla ¿con qué puede pagar el solar de...? no ¿con qué se pudiera pagar? no ella sino la administración pública ese solar que tampoco es tan caro vamos a ver cómo conseguimos el de cuna del alma con una ecotaza tú pones una ecotaza pum se paga para remediar los daños al medio ambiente no una ecotaza para invertirlo en el turismo porque claro la ecotaza se puede poner sobre la mesa pero puede tener diferentes... pero ya el nombre lo dice ecotaza es ecológica tendrás que hacerla en inversiones sostenibles no todos querían y cuando sale la noticia de la emergencia hídrica lo que sale son unos proyectos que determinan el aumento de la capacidad de carga solamente a ver que los proyectos que querían desarrollar entonces sí me baso en eso y me baso en... entonces tú entiendes que nosotros o el gobierno regional o el autónomo el regional o el insular o todos aquellos ayuntamientos que han dado el paso valiente de decir estamos en esta situación y declaramos eso no deberían haber hecho eso quedarse quietos o no hacer nada no estoy diciendo eso mira por ejemplo en la ley de vivienda vacacional utiliza un significante una palabra ¿verdad? el significante es suelo tensionado o qué casualidad que suelo tensionado también es la palabra que se utiliza en la ley de vivienda estatal para aplicarlo cuando los alquileres son elevados son cuestiones distintas hablan de vivienda las dos pero uno es para la vivienda vacacional y el otro es para la carestía de la vivienda ¿tiene cierto grado de relación? sí lo tiene pero no es lo mismo entonces a mí no es lo mismo que me declare suelo tensionado cuando yo estoy hablando de alquileres a que me declare suelo tensionado cuando estás hablando de vivienda vacacional cuando además vas a prohibir la vivienda vacacional en los municipios turísticos y lo vas a permitir en los que no lo son con lo cual es una perversión de los significantes entonces ¿qué me quieres tú preguntar? que yo no estoy de acuerdo que se haga suelo tensionado claro que estoy a favor de suelo tensionado y claro que estoy a favor de emergencia hídrica por supuesto faltaría más pero cuando utilizan los significantes y el significado que les das a esas palabras en las diferentes leyes equivocas a la población equivocas a la peña porque cuando tú apliques vivienda vacacional no me río por lo de la peña no por lo que estás diciendo es que hay que ser cuando tú cuando tú cuando tú apliques vivienda suelo tensionado en función de la ley canaria para la vivienda vacacional la gente va a pensar que va a tener de manera directa vivienda y eso no va a ser así porque eso lo recoge la ley de vivienda estatal has engañado a la gente bueno tenemos que seguir hablando de eso otro día otro día seguimos hablando de eso que vamos a tener un montón de tiempo los compañeros acaban de hacer así eso significa que quedan tres minutos y eso fue hace un ratito yo quería hablar de lo que había sucedido hoy en torno a la amnistía y todo eso entonces vamos a aprovechar la última intervención para decirnos si quieres hablarnos del tema de hoy de la amnistía y el rastrillazo y el piropo ¿tienes? venga ¿con quién empezamos? ¿quién tres minutos más condutados? ¿eh? ¿quién tres minutos más condutados? no nos va a dar tiempo a mí los compañeros se van a poner a semej la amnistía está dentro de la constitución y no solo dentro de la constitución española sino que además dentro que estamos en Europa de la ley europea por lo tanto a mí me produce tranquilidad y sobre todo y ante todo mi deseo más profundo ha llegado a este punto era que yo en todo momento sentí que Cataluña era España y porque unos cuantos porque no fue ni la mayoría liaran la que liaran no iban a a fastidiar al resto de los catalanes porque eso ocurre aquí en Canarias y hay unos pocos que montan ese pollo y me tienen que castigar a mí y no hay que convivir y desde luego que para la convivencia hay que hacer esfuerzo y a mí el putdemón ese me importa un pimiento y si quiere que venga de donde está y si no que se queda ahí es que me da igual y a la mayoría de los catalanes le pasa lo mismo pero hay esto había que arreglarlo no había otra manera tú no puedes abandonar al hijo que se te extravió porque se extravió tendrás que traerlo al redil y te cuesta un esfuerzo y a lo mejor enfrentarte al resto de los hermanos seguramente pero la convivencia de este país pasa por ahí y desde luego la generosidad el aguante y la resistencia que ha tenido este gobierno es inequívoca nos puede gustar más o nos puede gustar menos pero yo nunca en mi vida he visto que una gran decisión sea aceptada vale cuesta mucho vamos a rastrillarse al piropo y así lo de la amnistía que nosotros vamos a seguir teniendo tiempo de hablar de eso más adelante seguro el rastrillazo y el piropo el rastrillazo lo tengo clarísimo al presidente de la COA no puede ser que el señor presidente de la COA bueno rebobino el presidente de la COA tiene una hija que es directora de un centro de menores y que hace el presidente de la COA pues coja a sus menores y se los lleva a trabajar a sus incas mira las noticias y encima están fiscalías y eso lo descubre la inspección de trabajo 25 euros la inspección de trabajo descubre eso no fue alguien que bueno vamos a sacar la noticia y a ver qué pasa o alguien que bueno mira la lancé hice una investigación periodística no 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 la inspección de trabajo lo lleva a fiscalía y está en fiscalía en este momento que fuerte madre mía es decir yo dirijo un centro de menores a los que tengo que proteger que cuidar y te los mando a ti que eres mi madre a que los explates en la finca irregularmente por supuesto es decir todo que presenta la COA y sin seguro y sin seguro no no alguien que tiene que ser íntegro también porque está representando al resto de los agricultores de Canarias vale bien ese es el rastrillazo porque además me duelen en alma porque no solo porque sean menores que estén en un centro a cualquier menor a cualquier persona no se le puede explotar y desde luego que tengo clarísimo el piropo el piropo el piropo pues mañana bueno dentro de un rato no va a quitarlo no va a quitarlo espera voy a ir a un punto aparte para que dejarte lo tuyo porque el protagonismo esta noche es tuya vale como mujer que me siento siempre he sido feminista porque además yo no entiendo ser mujer y no ser feminista eso sería renunciar a mis derechos y hablo de derechos e igualdad de oportunidades pero desde luego que mi piropaso va el otro día estuve en el carnaval del Médano y había un punto violeta me encantó el punto violeta bueno aquí está la prueba mira tengo las etiquetas ¿por qué? porque en las fiestas en cualquier fiesta donde esté un punto violeta las papás y las mamás deben de sentirse tranquilos porque todos los jóvenes todas las jóvenes todas las adolescentes saben que ese recurso es para informarte y es para protegerte porque encima trabaja directamente con la policía local con los efectivos sanitarios porque todos sabemos que hay unos planes de seguridad curiosamente en los carnavales del Médano me enteré porque lo pregunté estaban dentro del plan de seguridad el punto violeta por lo tanto había coordinación imagínate que seguridad que cualquier chiquilla va allí porque además es mucho más agradable porque no se te impone se les atiende y según el riesgo que se calcula porque son profesionales las que están al frente de todo esto y esto lo están haciendo mujeres Patricia y lo están haciendo divinamente informando a todo el que se acerque y de verdad jóvenes mayores da igual cada vez que veis un punto violeta indistintamente de donde sea acercarse informarse porque el recurso la formación las instrucciones que te dan son gratuitas y son exquisitas hay psicólogas hay auxiliares hay de todo y de verdad merece la pena vaya ahí queda el piropo bien merecido la verdad Patricia como verás cogí este temita para dejarte el tuyo vale no se acorde hombre como te dedicas a lo que te dedicas bueno mira lo de la amnistía a mi me parece un diferente absoluto yo como jurista entiendo que eso es tratar diferente de la ley a una persona en concreto y que además se hace para mantener el poder de otra persona en concreto esa es mi opinión simple simple y tú sabes que yo soy práctica de verdad es que es algo que la gente me decía bueno pues como un indulto no, no es lo mismo porque un indulto tú pasas por un procedimiento judicial tú sales con tu condena y es gracia del gobierno es un derecho de gracia de bueno indultarte esto es bueno me enganito yo para mantenerme en mi silla te voy a tratar diferente porque a mi me interesa de verdad me parece un disparate pero bueno solo para el punta y monito lo sabes que hasta los policías que estuvieran interviniendo vamos a lo mismo o sea es para proteger el sillón y a las personas que le van a fianzar ese sillón pero independientemente de eso me parece un disparate jurídico vale venga si nos están llamando la atención mi piropo es lo siento la culpa es mía porque saqué este tema tarde mi piropo es para Dora para Karen vale muy bien para mi madre para Alma para Ana para hoy la nombré y quiero tener esa referencia con ella porque son esas mujeres anónimas que nos ayudan a todos y nos guardan cariño Celia de Armeñime un beso enorme para todas las mujeres que desde su puesto de trabajo desde su amistad y su círculo social nos ayudan a las demás a destacar a brillar y a sentirnos más seguras y más fuertes vale un beso para todas y rastrillazo tiene no venga te quedas a gusto con el piropo lo siento no nos va a dar tiempo a la amnistía lo siento en el alma el rastrillazo el rastrillazo va para el cabildo de Lanzarote que decide que los menores migrantes no usen el transporte público por su seguridad así de claro una medida totalmente racista y un poco acorde a nuestros tiempos eso es como decirle a las mujeres que no utilizan el transporte público por su seguridad o sea es y piropo y piropo pues a las mujeres que luchan a las Kelly a Mónica y a Noel a esas mujeres ecologistas que le plantan cara a Rosa Dávila ante sus decisiones Pili y a las migrantes su queima muy bien pues quedan todas ahí felicitadas piropeadas muchísimas gracias Dora gracias nos tenemos que marchar ya rápidamente oye cuando fue el cumpleaños de mi hijo mayor yo estaba aquí porque era un jueves y lo felicité pero es que hoy es el cumpleaños de mi hijo menor ¿qué hago? no lo felicito que además cumple sus 18 añazos no felicidades un beso bueno a todos ustedes gracias hasta la próxima semana chicos hasta la próxima semana a todos ustedes gracias